Otro de los juegos emocionantes, todos ponen, todos ponen, vamos a ver quién saca y toma todo Voy a feriar Se está subiendo la suma de peso en peso Y va a ver quién se lleva todo Toma todo Vamos a ver qué es lo que pasa No estorbes Todos tomen otra vez A ver va la mano santa La metemos en la cheque Cuatro pesitas Celito Ya espérense Cuántos? Cuatro Vamos a ver qué pasa Espérate Ahí está Vamos a ver qué pasa Y toma todo también en parte de la traición Sigue haciendo la suma más grande A ver quién gana Dale, dale, dale 비, dale Momentos tensos Taca 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 ¡Nooo! ¡Nooo! todos ponen no manches, acá se va a acabar este juego ahí va Juanito, vamos ya hay como 50 todos ponen voy a agarrar 8 no manches así es, ya tiene miedo porque está perdiendo ya no, ya no dale, dale no, no me revuelvas mi dinero mi dinero de peso en peso ya es bastante vamos a ver toma uno otra vez la mano santa la mía ahí va oye, ¿puedo poner nada más? no, ya mira, aquí son las llaves porque ya te ha quedado mucho el video 40 ¿por qué? supone que ya no más de segundos ya duró un minuto 20 20 todos ponen ahora ya ah ahora no ya todos ponen sigue la suma más grande más grande sigue en su acción ok sigue en mi sigue en mi no, sigue en mi no, no, no dos pesos no las dos grandes ya los agarró la llorona otra vez llorona todos ponen que interesante que puse este partido sigue ya me bajaron todo el dinero en realidad todos ponen hasta cuándo va a terminar este juego ya tiene 3 minutos si no juega no dale vamos no la muevas así debe de bailar no, no así debe de bailar nadie quiere perder nadie quiere perder dos ponen dos ponen toma dos mi mano santa otra vez ya duró 3 minutos casi 4 minutos este video ya está, salieron billetes ahí a la fregada ¿quién va a ganar? si, yo digo ya dio que bárbaro que gane vas a seguir jugando no se van a salir ven billetito por acá yo no querías jugar vamos a ver cómo termina dos ponen dos ponen oye que onda no manches sigue estrés pero dale bien dale bien pero que no lo estreses que va bien tu mamá no estreses en serio que se ensañó ahorita si va no deja así así ahí está ahí está toma uno tú no metes la mano ahí caben ahí caben ahí caben ahí caben otra vez la tela ahorita fue la que ganó la hiena y ya no quería jugar vamos a ver qué pasa tenso el momento va a ganarse otros 100 pesos toma todo la llorona que no quería jugar era la que estoy juntando para la escuela no manches para la escuela me haven Despite 波 y Gracias.